Los cantores mexicanos, charro que saben cantar, que pasean por el mundo sus lindas canciones, canciones de amor. Sus guapangos y harochos, sus mareos y con su sol, olvidando la proeza de su rata seca, el heroica nació. Tierra de sol, de mujeres sin igual, ay qué pasión, ay qué pasión lo que sentí. Los recuerdos con cariño, los momentos que viví, son las noches más bonitas que pasaron en tenapas al compadre una canción. México y México. Tierra nace hombres y valientes. Es un país donde los guantes son amigos de verdad. México y México, tierra de amores pletas. El almantero pongo yo al cantar canción del escritor. Tierra de sol, de mujeres sin igual, ay qué pasión, ay qué pasión lo que sentí. Los recuerdos con cariño, los momentos que viví, son las noches más bonitas que pasaron en el tenapas al compadre una canción. Tierra de sol, de mujeres sin igual, ay qué pasión lo que sentí. Tierra de sol, de mujeres sin igual, ay qué pasión lo que sentí. México, México, México. México, México. No. 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 Gracias por ver el video